Buenas noches a todos, vamos a empezar el evento del día de hoy, en el cual lo que queremos es invitarles a que puedan hacer emprendimientos en temas de inteligencia artificial y para eso lo que hemos preparado es a dos expositores, uno que es de Perú y otros dos que son bolivianos, que nos van a mostrar un poco cuál es su experiencia, cómo están avanzando sus emprendimientos, para que de esa forma nosotros tengamos un poco más de conocimiento para cuando tengamos el SATA Weekend este fin de semana, qué siguientes pasos tenemos que realizar, ¿no? Cuando terminen los expositores también vamos a tener una pequeña exposición donde vamos a mostrar cuáles son las ventajas de hacer todo su inteligencia artificial y qué mecanismos o qué frameworks existen en este momento para intentar hacer este tipo de emprendimientos, ¿no? El día de hoy vamos a tener inicialmente a Arturo Calle, él es el CEO de Suruna, que es una empresa que da inteligencia a tus sitios de publicación de videos. Y él va a mostrarnos qué es lo que está realizando en esta área. Él ha tenido, entre sus logros interesantes, ha sido seleccionado por Estatas Chile, ¿no? Y está trabajando en temas de cómo poner machine learning o recomendaciones en videos, ¿no? Bueno, entonces con eso te doy pie, Arturo. Listo, Roger. Muchas gracias. ¿Ya me están viendo? Sí, Arturo. Listo. Entonces comenzamos. Veo que tú, ahí te veo, la imagen tuya se detiene un poco, pero... Dale, sí, ya estás. Ya, bueno, gracias por la invitación y no los estoy viendo, pero lo felicito por emprender y por comenzar este camino de hacer desarrollo en inteligencia artificial en Latinoamérica. Nosotros hemos comenzado el año 2014, en realidad, a trabajar con esto. Y yo vengo de la industria del streaming media, que es todo lo que es distribución de video por internet. No es mi campo la inteligencia artificial. Inicialmente no comencé mi emprendimiento con eso, sino que mi emprendimiento original es de video para internet. Es crear plataformas como las de YouTube, pero para el mundo empresarial. Hacer transmisiones en vivo de eventos y permitir toda la distribución de video bajo demanda. Entonces, en el año 2012, 2011, empezamos a ver que la competencia era muy alta y vimos cómo podíamos mejorar o cómo podíamos escalar en Latinoamérica. Y en 2013 se nos empezó a ocurrir la idea de la recomendación de video, o más que nada comenzó como lo que es analítica más profunda para video. Y finalmente vimos que lo que teníamos que usar era sí o sí inteligencia artificial para poder entender la información grande que trae el video y poder convertirla en melabras o indexar las imágenes. Así que nos metimos al campo de la inteligencia artificial no porque fuese nuestra especialidad o tuviésemos gente que había estudiado eso o queríamos innovar en esa área, sino porque queríamos mejorar nuestro negocio, porque en el mundo de la computación era la tendencia más grande que venía. Hemos tenido muchas dificultades porque en Latinoamérica no era común emprender en inteligencia artificial en esa época. Ganamos Startup Chile porque tuvimos algo que fue la visión global, plantear la herramienta como una solución a toda la industria global de streaming. Postulamos la primera vez, pero no ganamos porque dentro de nuestro planteamiento pensamos que era suficiente el mercado de Perú, pero luego nos fuimos dando cuenta y a medida que también cambiaban y avanzaban, maduraban los ecosistemas de emprendimiento, nos fuimos dando cuenta que si queríamos recibir fondos, que si queríamos innovar en realidad, teníamos que pensar por lo menos a nivel latinoamericano. Así que el planteamiento que hicimos de la idea con inteligencia artificial fue para toda Latinoamérica y en realidad sí era en su momento innovador porque nadie estaba haciendo analítica de video. Estuvimos, ganamos estar a Chile, fuimos a Estados Unidos, vimos el State of the Art, comenzamos a trabajar, ganamos luego otro concurso que era el de la PEC para ir a Taiwán. La idea estaba muy bien y el problema fue que cuando ya debíamos recibir los fondos, que ese es un problema que tal vez vayan a enfrentar ustedes, cuando ya estábamos postulando un fondo de 100 mil dólares que era de una aceleradora, como son tan pocas las aceleradoras en Latinoamérica, ellos imponen sus condiciones. Entonces no eran favorables para nada para el startup y eran más que nada para la empresa que promovía esa aceleradora. Y ahí como que se detuvo el proyecto, eso ya fue el 2015, y en el 2016 nos quedamos en el aire, en el año pasado, en inicios del año pasado. ¿Por qué? Porque no hubo un match de entendimiento de negocios entre las aceleradoras y nosotros. Porque las aceleradoras que hay acá tienen una visión muy local, entonces están y entienden muy claramente los negocios locales. Pero si ustedes quieren trabajar con inteligencia artificial e innovar y ganar concurso, como gustar a Chile, tienen que tener una visión global. Entonces ahí hay un desequilibrio y una diferencia de que pueden conseguir el capital 100 mil, pero para crecer, recibir los fondos mayores de 100 mil, de 500 mil, tienen que pensar en ciudades más avanzadas. Incluso podría ser Santiago, no hemos postulado ahí. Ahí no hemos postulado tampoco, pero nosotros no vivíamos ahí, sino en Perú. Entonces, generalmente si quieres ganar Guaira Chile, o otro fondo de aceleración allá, tienes que estar viviendo allá. Igual en el extranjero, pero por ejemplo ahora Techstars, que es la comunidad que está organizando el evento y la organización, ha abierto un programa que se llama Techstars Everywhere, en el cual ustedes pueden estar en su país e ir unas semanas, ir y venir al programa de aceleración. Fundando la compañía en Estados Unidos, sí, pero con mucho más libertad. Entonces ese fue un gran problema al que nos enfrentamos nosotros a la hora de saltar un fondo mayor. Así que volvimos a la incubación, volvimos a las universidades, donde avanzamos un prototipo, y durante el avance del prototipo que estábamos realizando, salieron un montón de APIs en la nube. O sea, empezó Amazon a ofrecer APIs de inteligencia artificial, Google, Bluemix y Azure, todos. Entonces, lo que nosotros habíamos propuesto como una idea que era global y revolucionaria e interesante, que era usar Machine Learning para recomendación de video, el año pasado, 2016, ya era, no era obsoleta, pero ya era un servicio en la nube. Entonces, si ustedes van a hacer emprendimientos en inteligencia artificial de alcance global, tienen que tener bien claro el camino de que si tienen un fondo de aceleración local, ya sea en Bolivia o en Latinoamérica, esa aceleradora tiene que tener una visión global y bien clara, ¿no? Entonces, porque se pueden quedar a medio camino. Lo que nosotros hicimos fue reformular todo el proyecto, nos aliamos con Microsoft porque para el momento estábamos bastante avanzados en lo que era el entendimiento de ese problema, que es la recomendación de video, y con Microsoft desarrollamos, usando sus APIs y nuestros algoritmos, un procesador de palabras que extrae todas las palabras del video, y, por ejemplo, acá lo vemos en funcionamiento. Voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Y esto fue un caso de éxito en toda la región, ¿no? ¿Están ahí? ¿Me oí? ¿Sí, no? No, no. No los estaba escuchando. A ver. Te seguimos tranquilamente, dale. Sí, sí, sí. Estaba... No sé si ya ven mi pantalla, donde está la demo de lo que hicimos con Microsoft. ¿No? Esto fue un... Estamos usando APIs de Azure, y lo que hacemos es... Sí, la vemos. Genial, gracias. Está publicado como un caso de éxito en la región. Ustedes pueden poner Suruna y Microsoft, y pueden encontrar todo el documento de cómo lo trabajamos y lo que hicimos. Cómo hemos logrado desarrollar esto en la nube, dónde están los APIs, qué APIs estamos consumiendo. Voy a poner de una vez, ponen Suruna y ponen Microsoft. Y acá estamos, ¿no? Trabajamos juntos para obtener metadata inteligente usando servicios cognitivos de Azure, y en Azure. Entonces, acá si ustedes están interesados, pueden leer los lenguajes que hemos usado, todo. Esto nos llevó varios meses construirlo, unos tres meses. Sin embargo, ustedes pueden usar los APIs en sus versiones básicas, y acá tienen los lenguajes que hemos usado, la manera como es conectado a los servicios, y los resultados, y la demo. Acá está la demo en vivo. Por ejemplo, buscamos texto dentro de un video. Ahí se la busca, y ahí... Todo está indexado por texto. Entonces, ustedes buscan una palabra. Ahora, en este caso, fue para el caso Odebrecht, de lavado de dinero y de corrupción, para crear una herramienta para el periodismo de investigación. Entonces, acá, ustedes pueden hacer búsquedas por palabras dentro de los videos, y los lleva al momento exacto donde se pronunció la palabra, pero no solamente eso, sino que también está extrayendo los tags cognitivos, los conceptos dentro del video. Todo esto está siendo consumiendo APIs que están en Azure, por ejemplo. Así como Azure, cada nube, Blue Mix tiene sus APIs. Entonces, una manera rápida de comenzar a hacer prototipos y pruebas con inteligencia artificial es consumir estos APIs para ver si tienen un mercado. Entonces, estas demos nos permitieron conseguir clientes en Lima, para comenzar. Por ejemplo, acá ustedes aprietan este concepto que dice empresas. Estos son conceptos extraídos que se tienen que depurar un poco, conceptos extraídos de Azure automáticamente. Y los lleva nuevamente. ¿Dónde se habla de ese concepto? En todo el conjunto de videos. Acá podemos, nosotros, el proyecto es para trabajar con 250.000 videos. Nosotros también lo presentamos al MIT, Center of Civic Media, y vamos a enlazarlo con el MIT. El MIT tiene un proyecto que se llama Media Cloud. Ahorita va a aparecer el logo acá pronto, del MIT Civic Center for Media. Y eso fue un éxito, consumir los APIs para demostrar el poder. Ahora nuestros algoritmos iniciales los seguimos usando, hicimos desarrollo de inteligencia artificial propio, en lenguaje C, en realidad, y estos videos recomendados están recomendados por nuestro algoritmo. Usando algunas técnicas propias del algoritmo que se desarrollaron, y otras de K-Means, por ejemplo, si quieren ser más específicos. Podríamos darle más detalles de eso también. Pero ese desarrollo sí tomó varios meses. La manera más rápida y ágil de comenzar es consumiendo algunos APIs que ya están presentes en la nube. Si quieren, esto les puede servir para que lo lean. Como nosotros, incluso está la arquitectura basada en PAS, o sea, sin utilizar máquinas, Platform as a Service, que es una de las arquitecturas más rápidas y ágiles de implementar. No es fácil tampoco, pero tienen que tener a alguien que sepa. Nosotros trabajamos con Visual Studio y C Sharp. Eso fue el año pasado, como el emprendimiento, y nos mantuvo, por decir, a flote. O sea, con estos tipos de avances ya ganamos estar a Perú también, en Perú, para participar en el programa. Y ahorita estamos en estar a Perú. Y acabamos de estar en el MIT, en el Media Lab, porque vamos a trabajar con toda la parte de recomendación basada en emociones. Así que, si bien nos demoramos y no conseguimos capital al inicio, estuvimos en el tema del, estuvimos manteniéndonos en el emprendimiento, y ahora hemos hecho lo que están haciendo todas las empresas de, voy a poner de nuevo la cámara, lo que están haciendo todas las empresas de inteligencia artificial, consumen APIs en la nube, y desarrollan sus APIs propios. Es un complemento de desarrollo, porque Google va a lanzar ahora APIs para video, y están lanzando continuamente nuevos APIs de inteligencia artificial. Entonces, para terminar, antes de que hagan las preguntas, que creo que sería lo más interesante, les muestro todo lo que es Suruna, como voy a compartir en pantalla, para que vean el proyecto total de Suruna. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Y ya estamos lográndolo en realidad. Ahí está. Me imagino que ya lo deben ver, Suruna es una herramienta de inteligencia artificial para presentación de video, esto también nos ha costado mucho crear este PowerPoint para poder explicar de una manera sencilla todo lo que hacemos. Es un poco difícil porque en este caso, vayamos directamente al mercado, el mercado no existe o se está creando, y es bien difícil porque a veces cuando ustedes están creando una cosa nueva que nunca se ha hecho, tienen que saber dimensionar bien su mercado. Nosotros a veces pensábamos que el mercado total era todo lo de las plataformas de video, pero en realidad es un mercado que se va a abrir y que ustedes lo van a tener que estimar, porque es una nueva práctica que no existe en la humanidad, recomendación de video basada en inteligencia artificial, es un producto que no existe y que nadie lo está comprando, y entonces eso va a crear un mercado potencial. Eso también ha sido algo difícil para nosotros, estimarlo, y tener la solución de una manera sencilla. Entonces, rápidamente paso a esto, para que puedan hacer preguntas, y esto es Suruna, ¿no? En el inicio del mundo del video, había solamente un feed de video para toda la familia, pero ahora hay millones de videos, miles de videos para un usuario, viniendo no solamente de la televisión, sino del smartphone y de todos los dispositivos electrónicos. Eso ha creado un gran problema, que los creadores de contenido de alta calidad no pueden generar profit, ganancias. Los medios digitales están perdiendo un montón de dinero porque al no ver los videos, se está desperdiciando la publicidad, no se ve tampoco la publicidad, todo el mundo se salta la publicidad. Y la gente, los usuarios, o sea nosotros, estamos molestos con tantos videos que nos mandan, y a veces ni nos interesan ver. Para esto, la solución ha sido crear Suruna. Suruna es una herramienta inteligente, perdón, una herramienta que usa la inteligencia artificial que ayuda a los creadores de contenido y a los publishers, que en castellano vienen a ser editores o medios digitales, no son medios digitales, sino es como una editorial, a incrementar el engagement sentimientos que muestra el espectador viendo el video para que antes incluso de ser distribuido el video, se sepa qué reacciones causa. Esto es, perdón, en la segunda parte, predecir el tráfico potencial de un video en la lista de digitalidad. Y lo último que vamos a lograr, que es nuestro objetivo, que siempre fue nuestro objetivo, pero ahora está mucho más potente, es empatar a los usuarios con el contenido, creando una programación personalizada, pero teniendo en cuenta las emociones de esas personas, para mandarle el contenido en el momento que más les gusta. Tener el cuadro de la competencia es crítico, porque sin competencia no hay mercado, todos estos nosotros nos estamos peleando por un mercado global, la diferencia de Suruna, lo que nos pone mejores que nuestros competidores, es que nosotros estamos tratando de entender las historias dentro de los videos y las emociones dentro de las personas, mientras las otras empresas están haciendo un match, simplemente de patrones de conducta. Entonces, ¿cómo una empresa latinoamericana puede competir con empresas de Estados Unidos y una de Israel? Simplemente porque está planteando un concepto superior y porque ha analizado mejor y porque puede demostrar un MVP con eso. Nosotros ya estamos en el nivel, ya lo tenemos hecho, ya podemos demostrar ese MVP. No tenemos que tener ni siquiera ingresos ni un mercado, pero sí demostrar la capacidad que tenemos de poder hacerlo. Y por eso también nos costó otro... Otra cosa fue difícil conseguir un buen team de inteligencia artificial, donde tenemos un Data Science, que es PhD, y otro que es un Computer Science, que es experto en Machine Learning para video, pero se volvió experto con nosotros. Y los dos fundadores principales venimos de la industria, del streaming media, que es la industria de video que queremos revolucionar, que queremos innovar. Entonces, estas son las... Ahorita les explico la que falta. Son las plantillas básicas en cualquier presentación. El problema, la solución, la tecnología que estamos usando, la competencia, y el modelo de negocios. Esta, en realidad, no es tan básica, tan necesaria, pero es muy útil si la ponen. Como... A veces esto se reemplaza solo con el tamaño del mercado, pero esto es como encaja su luna en el mundo del video. Nosotros ayudamos a las marcas, a las plataformas de video, y a los publishers. Los publishers, por ejemplo, son los diarios digitales. Un diario digital o un canal de televisión que tiene su página web con videos. A todos ellos, nosotros les ayudamos a mejorar su oferta de valor ante el usuario final. Entonces, al usar su luna, ellos mejoran su oferta porque van a poder dar el video que la gente quiere ver. Esto va a hacer que la persona esté contenta, va a tener videos de calidad, y se va a quedar conectada mucho más al feed de video, tal como cuando inició la televisión, que uno se quedaba conectado durante horas y era... La publicidad hasta la contemplaban. Les gustaba ver los comerciales. Esa es la fuerza que había en la programación inicial de video y que se perdió cuando hay esta exposición de video y que ahora con herramientas de inteligencia se pueden recuperar. Entonces, nosotros mejoramos todo el ecosistema con esto y... El tamaño del mercado estimado para esto, o sea, todo lo que se podría optimizar a nivel mundial es 5 billones de dólares. Nosotros llegamos de una... La lógica para llegar a esto fue que el mercado total de video en el mundo, que es 42 billones de dólares, le quitamos todo lo que es Netflix, Hulu y Amazon porque ellos no van a necesitar mejorar porque ellos ya tienen esto, son 17 billones que son los medios de suscripción. Todo el mercado total de ads es de 25 billones. Nosotros podremos... De esos, todo ese mercado está tomado entre YouTube, Facebook, Instagram y Twitter el 80% y solo el 20% queda para los periódicos del mundo, para los canales de televisión. Eso viene a ser 5 billones de dólares, pero va a crecer, está creciendo al 14%. Entonces, esto no fue fácil, hay que encontrar una lógica, pero la tienen que encontrar, si ustedes quieren sustentar su negocio, buscar un trabajo de mercado, tienen que encontrar un equipo y lo que se les recomienda también es tener una tabla de advisory board, un directorio donde nosotros tenemos asesores que están afuera de Perú para conectarnos con los ecosistemas de Montreal, San Francisco, México, ahí está Sergio Escobar, que también es boliviano, ¿no? Y que lo tenemos a veces para hacer consultas y hemos armado, bueno, esto ya es la parte financiera de lo que estamos buscando de capital, que en realidad no lo van a necesitar para el Startup Weekend, pero lo esencial sí es eso. Problema, solución, de cómo lo están resolviendo, con qué tecnología, su competencia, sería genial si ustedes la encuentran, porque son mejores que la competencia, no sé si esto sea necesario realmente en el Startup Weekend, me parece que no, pero sí, el modelo de negocio sí se les va a evaluar. y obviamente si tienen el tamaño de mercado es mucho mejor. Así que, para resumir, nosotros lo que trabajamos son con, ahora, en una mezcla de APIs y nuestra propia tecnología, nos hemos aliado con empresas como Microsoft, podemos aliarnos con IBM, pero todo nace en plantear una idea que en verdad puede ser global y revolucionar la industria. Si es que trabajan con inteligencia artificial a este nivel y quieren ganar fondos de ciudades como las de Chile y fondos como Techstars o por lo menos postular como posibilidades, tienen que plantear una idea global. Entonces, encontrar una competencia global también. Me voy a poner aquí porque ya me mareé, ya estoy, ya, ya, entonces, eso es lo que es Uruna y estoy, quedo listo para las preguntas. Hola, Arturo, te cuento que tenemos un pequeño delay, pero, entre tantos, tenemos las preguntas, quería comentarte que se ha reunido un grupo muy, muy lindo de gente aquí, tenemos más de 20 personas, 25 personas que están, que están escuchando el streaming, entonces, enseguida van a hacerte las preguntas correspondientes. Genial, perfecto. ¿Quién están? Para que veas, que no está hablando de un libro. ¿Puedo ver si no es que conoces a Erick por algún lado? ¿No? Ahí está, ahí está, ya lo vi. Primero, hablo para que cualquiera quiera hacer una pregunta. Dale, tu nombre para que te pongas a la persona. Hola, mi nombre es Ernesto Camposso, y mi pregunta viene relacionada a cómo conseguir un incidente sus datos de estrenamiento. Al ser una idea innovadora, el problema, el problema, el problema, el problema, es el tema, es el tema, ¿qué es esto? Pregúntalo, Pregúntalo. Hola, Arturo, otra vez repito la pregunta. Te preguntaba, al ser una idea innovadora, esto de Suruna, ¿cómo hicieron para construir sus datos de entrenamiento iniciales? Porque muchas veces a nosotros se nos pasan varias ideas por la cabeza, pero no tenemos un conjunto de datos que nos permita hacer inteligencia artificial o machine learning. esa es muy buena pregunta porque es el problema que enfrentamos en toda Latinoamérica donde la data, por ejemplo, para video, con la que les gustaría crear a ustedes, no la tiene nadie más que las empresas, por ejemplo. Los únicos que concentran grandes cantidades de datos son las empresas, las universidades en Latinoamérica no tienen data centers grandes. Entonces, nosotros planteamos la idea y el algoritmo lo entrenamos solamente con los videos que teníamos a la mano, con 100 videos. Eso demostró que éramos capaces de crear un algoritmo que ordene. Ahora, nosotros iniciamos con clasificación de video. Para clasificar no era tan importante un dataset porque estábamos no estábamos entrenando, era un algoritmo Caminx, por ejemplo, que era sin supervisión. Entonces, no necesitaba tanto entrenamiento. Pero yo he visto que ese es un problema grande y ahora que queremos crecer no tenemos data para entrenar algoritmos propios. Por eso, se recomienda mucho usar APIs de la nube en la versión libre porque ya están entrenados y van a demostrar lo que ustedes quieren hacer. si no tienen entrenamiento y por ejemplo tienen el TensorFlow y no pueden armar un dataset, este va a ser un gran problema. Nosotros cuando estamos postulando por ejemplo a Canadá nos preguntan el tamaño del dataset cómo vamos a hacer el etiquetado, cuánto es la intervención de seres humanos en ese etiquetado y obviamente le decimos la verdad, ¿no? son las personas que son, son mil, dos mil, que en realidad compitiendo con los datasets de Estados Unidos no son nada, pero eso no es algo para desanimarse. Nosotros fuimos ahorita al MIT para ver cómo trabajar con emociones para el video y el dataset que han entrenado en el MIT tiene 75 millones de rostros humanos analizados. es algo imposible para nosotros, pero estamos en el camino porque sabemos al menos que podemos usar el API de ellos. Entonces la cosa es buscar los APIs que ya están entrenados, sustentar la idea y no perder tiempo en armar un dataset gigante porque les va a tomar mucho tiempo, no van a crear el valor suficiente a menos que ya tengan el dataset. Hay casos como el Banco BBU Continental de México que abrió un concurso específico para que ustedes puedan probar sus algoritmos con el dataset de ellos, pero incluso habría que armarlos, no son que ya están armados para tu algoritmo. Entonces por eso la recomendación es buscar APIs que ya estén con algoritmos entrenados cuando están en la parte bien inicial de su idea. Ahora nosotros tenemos bien claro cómo vamos a armar el dataset cuando tengamos el capital que necesitamos. Por ejemplo, vamos a empezar a tomar la data del video player y ya sabemos todo lo que debemos tomar y etiquetarlo. Por lo menos tú ya tienes bien clara esa respuesta de cómo vas a armar el dataset y específicamente y específicamente de qué va a ser entrenado y cómo lo vas a entrenar. Ya tienes bastante avanzado en el tema y no va a ser una dificultad para que te entiendan los puestos. No es algo que te presentes a un concurso muy específico de inteligencia artificial que solamente los hemos visto en Canadá, ni siquiera en Estados Unidos. Te van a pedir toda esa data. Y de manera operativa si tú lo quieres hacer ya en realidad creo que habría que tener alguna conexión con empresas que estén interesadas en eso y tú le puedas ofrecer una mejora y tendrías que ir a hablar con ellos para que te den la data que tienen. Me parece que sería la forma de armar un dato. Excelente. ¿Tienes alguna pregunta? Está claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quieras? ¿Que quieras? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va relacionada a la aplicación de Suruna en alguna, bueno, no sé si empresa o algo. No sé si nos pudieras contarnos de casos destacados o de las... de cómo no hay la aplicación de Suruna en ciertas empresas. Ya, por ejemplo, nosotros hemos escogido instituciones que son más ameables a la innovación o gente que quiere innovar. Una son las universidades. Ahí estamos trabajando con una universidad en la cual hemos aplicado Suruna como esto de... como el video que les mostré, perdón, la demo que les enseñé de Odebrecht. Están... Ellos han digitalizado todas las clases entonces estamos extrayendo conceptos dentro de los videos de todas las clases que dieron los profesores. Otra publicación es en el gobierno peruano que el gobierno peruano genera videos educativos para entrenar a... a los funcionarios del Estado. Entonces quieren hacer el seguimiento y quieren hacer tener una mejor organización de todo el material que están creando para que puedan hacer búsqueda. Entonces si bien nuestra industria y nuestro objetivo final son los medios de comunicación y que es donde está la fuerza tenemos que comenzar por algo para ir sentando una base de clientes y hemos escogido a los clientes que son más proclives a usar estas cosas nuevas como son las universidades y también hay que tener en cuenta lo que dije al inicio nosotros venimos de la industria del streaming así que varios clientes los hemos falado de lo que ya veníamos haciendo porque queríamos mejorar nuestros servicios y efectivamente los hemos logrado mejorar así que no es que a nosotros se nos ocurrió su bruna de la nada eso también nos ha dado una ventaja ¿no? queremos mejorar la industria del streaming que veníamos manejando y de ahí es donde hemos jalado a los clientes porque ir en frío o sea y decirle a un cliente que te vendo la inteligencia artificial pero yo no sé nada de streaming eso iba a ser difícil entonces nosotros hay que tener en cuenta que ya había como una validación previa de la idea ¿no? acuérdense lo que le dije al inicio que no es suruna que nació solo sino que nace para mejorar un emprendimiento que ya teníamos y nosotros no éramos expertos en inteligencia artificial pero sí obviamente en desarrollo de software y en computación entonces eso nos da una línea para conseguir clientes desde cero en casos de inteligencia artificial no tenemos experiencia no sé qué ejemplos darle tampoco desde cero si alguien hace un algoritmo tendrían que ver en qué industria aplicarlo o con quién se alían para poder conseguir clientes lo que no me gusta tampoco es por ejemplo consumir APIs de Watson para aplicarlo a una empresa eso no es tanto desarrollo de inteligencia artificial ni es global eso lo puede hacer cualquiera como crear los bots los chatbots eso está bien pero esos no son proyectos que van a innovar globalmente sino son aplicaciones de Watson aplicaciones de Azure como les digo nosotros estamos tratando de que eso no nos gane entonces lo que nos está manteniendo a flote es que nosotros tenemos una industria sobre la cual poder generar clientes y eso también tiene bastante valor cuando presentas tu emprendimiento super Arturo alguien tiene alguien tiene alguna pregunta por allá si hola hola Arturo te hablé ¿cómo estás? ¿cómo estás? una consulta tú pasaste por Startup Chile y no sé si lograste entrar a Startup Perú pero también te vi como que haciendo tracción por Silicon Valley no sé si nos puedes contar cómo estás manejando la estrategia en parte de crecimiento ¿no? de tu startup ¿a qué mercado te estás apuntando? y realmente ¿cómo te está yendo tus números en temas de escalabilidad? ya perfecto si nosotros fuimos ganamos Startup Chile y lo primero que hicimos fue teníamos que fortalecer el grupo de desarrollo eso pasó en 2015 ganamos en 2014 pero prácticamente era fin de año así que el programa lo hicimos en 2015 y queríamos conocer dos cosas el estado del arte de la tecnología porque como les digo no veníamos de inteligencia artificial y el estado y conseguir gente así que nos fuimos a Silicon Valley con parte del fondo de Startup Chile y empecémos bastantes reuniones y conversaciones vimos el estado del arte aprendimos por dónde estaban las cosas y nos dimos cuenta que esa esa idea de desarrollo no iba a funcionar bien porque si bien están muy avanzados en Estados Unidos los desarrolladores o están haciendo investigación o están buscando trabajo y los que hacen emprendimiento lo van a hacer más que nada entre ellos es bien difícil que se asocien con una Startup Latinoamericana que está yendo de allá a no ser que sea un compañero de clase que son las cosas que han pasado por eso estuvimos en Silicon Valley estuvimos en Berkeley estuvimos en Stanford nos recibieron bien conversamos con los alumnos hicimos pruebas pero habían dos limitantes el sueldo que había que pagarles y el interés de ellos estaba en otro lado por más que la idea sea interesante porque la empresa no estaba allá entonces lo que esa pregunta es buena porque lo que hicimos fue buscar en nuestras propias universidades en Perú y buscamos nos costó un montón pero encontramos gente que sí tenía desarrollo de inteligencia artificial pero no estaba muy conectada con el emprendimiento eso en cuanto al viaje que hicimos a San Francisco y la utilidad de ese viaje ganamos Startup Perú también con Startup Perú estamos desarrollando más el prototipo que acaban de ver de indexación de video en texto porque ya es una idea concreta ya tiene clientes estos clientes son el estado peruano que estamos comenzando y las universidades entonces ahí hay una recomendación básica y sin embargo el uso que se da ahí no es recomendación intensivo sino el uso que se le está dando es buscar conceptos dentro de los videos buscar palabras indexar y ordenar nuestro mercado es global entonces ahora con el fondo Startup Perú también hemos viajado a Boston y lo que hemos hecho es ir al centro más avanzado donde está pasando lo último para video que es el análisis de emociones entonces una cosa es que no hay que tener miedo con su idea en la cabeza nosotros cuando comenzamos a hacer emprendimiento en general y lo he visto porque también estamos en Techstars uno piensa como que seguro mejor lo hago solo para Lima mejor lo hago para los clientes que conozco y mentalmente ni siquiera te atreves a proponer una solución global esa barrera de romper esa mentalidad local ha sido fuerte difícil de romper pero ya nos estamos acostumbrando a romperlo así que de frente nos fuimos a Boston al MIT al Media Lab y ahí hemos por ejemplo hecho contactos con varias agencias de publicidad globales y cuando le decimos oye estamos haciendo esto en Latinoamérica le dicen genial porque no empezamos a ver qué cosas juntos hacer entonces primero que nada hay que cambiar la mentalidad a tener una mentalidad global y entonces atreverse a pensar y compararse con empresas que están trabajando en el mismo campo a nivel global no hay que tener ese miedo de irse a lo seguro o decir solamente Latinoamérica sin embargo a la hora de caminar para empezar a conseguir clientes si tienen que tomar su territorio local es eso o sea tienen que tener una mentalidad global una expansión global final de pensar hasta dónde van a llegar como fuerza de concepto pero comenzar a tomar a los clientes que tienen a la mano nosotros los primeros clientes que tomamos fueron de mi empresa de Latina de pronto nos han llamado de Argentina y de Chile para decirnos oye queremos trabajar con ustedes por lo que están haciendo por lo que vieron del caso Microsoft y eso es porque la manera como estamos planteando la idea está planteada globalmente pero la manera de atacar el mercado de caminar es ir tomando lo local es como que ustedes se tiran una línea de camino abren la línea pero empiezan a tomar sus pasos locales toda nuestra web por ejemplo está en inglés ¿no? todas las comunicaciones que hacemos todo lo tuvimos que pasar al inglés las presentaciones en inglés todo 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 está en inglés no porque seamos alienados sino porque es la única manera de conectar globalmente entonces en números estamos ya haciendo ventas estamos haciendo ventas hemos integrado la inteligencia Suruna en nuestra plataforma de Alter Latina para poder venderla y de esa manera vamos a estamos consiguiendo los clientes haciéndole fácil la vida al cliente porque el cliente no quiere comprar el lápiz el cliente lo que quiere es una recomendación entonces de video o quiere una solución completa eso también es otro consejo que les puedo dar que el cliente no dice quiero el lápiz específico de Suruna para que me extraiga el texto ellos quieren todo un sistema entonces su solución se tiene que vender como una solución total quieren un canal de televisión pero con inteligencia artificial entonces a la hora de ir buscando clientes es donde ustedes van adaptando el producto pero sin la visión global que es como la guía total no van a poder dar los pasos que da cualquier startup que empiece a crecer en inteligencia artificial en el mundo y no no hay que tener miedo de nada porque en todos nuestros países tenemos talento y ese talento va a empezar a unirse a ustedes cuando vean que ustedes tienen esa visión de emprendedores más global super aturo la última muy buenas noches quería preguntarte si nos puedes ver un estimado de cuánta inversión ha implicado su rumbo hasta la fecha y cuánto ha facturado no sé si es posible nosotros hemos recibido de Startup Chile 36 mil dólares que es el fondo que creo que ahora está en 30 mil dólares el de Perú son 15 mil dólares o sea que ahí son como 50 mil dólares aparte nosotros hemos puesto de mi empresa como 30 mil dólares durante el tiempo que ha durado el proyecto o sea son como 80 mil dólares que ha demandado eso en realidad está un poco más van a ser como 100 mil la plata que hemos puesto durante todo este tiempo igual va sumando no es que de pronto la plata estaba junta así que no se asusten entonces va sumando todo lo que hacen van a ir sumando entonces eso es lo que suma cerca de 100 mil dólares pero durante 3 años entonces son como mil dólares no menos no 3 mil dólares mensuales entonces eso y la facturación también va como por los 40 mil 60 mil dólares pero estamos vendiendo o sea lo que hicimos es que Suruna nos ayude a vender nuestra plataforma de streaming entonces vendemos la plataforma de streaming más Suruna y eso sumado da da como 40 mil 60 mil dólares que son los contratos que hemos cerrado Suruna específicamente todavía no sabemos o sea Suruna le factura a mi empresa pero las ventas que hemos logrado hacer gracias a Suruna son así alrededor de 60 mil para comenzar y hemos empezado este año está súper bien Arturo sí yo quiero tener eso está genial creo que ya están también los invitados muy bien muchas gracias por compartir tu tiempo Arturo y gracias muchas gracias chao muchas gracias muchas gracias entonces los siguientes son dos bolivianos que vinieron en noviembre más o menos el año pasado ¿no? y ahí fui porque los conocimos ellos están haciendo un emprendimiento súper interesante que se llama Don Miguel con Carla Taboada y hoy con Carlos entonces ellos también van a qué están haciendo ¿no? entonces los dejo con ustedes Carla hola hola gracias no sé si me pueden ver o no sí a ver vamos a compartir nuestra pantalla ahora sí ahora sí ¿está bien? ¿pueden escuchar? hola buenas noches ¿nos pueden escuchar? ok ¿pueden ver la presentación? hola Carla hoy sí denos un minutito están haciendo una pequeña conexión pero ahora sí pueden pueden continuar los vemos todos ok gracias ¿pueden ver la presentación? 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 sí 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 está todo ok perfecto buenas noches a todos y a todas qué alegría poder conectarnos el día de hoy mi nombre es Carla Taboada les saludo desde Nueva Zelanda de la ciudad de Oakland y estoy muy contenta de hablarles sobre el trabajo que estamos haciendo en Domitila Technologies hola ¿qué tal? yo soy Eloy González igual estamos muy contentos de poder compartir nuestras experiencias con ustedes cualquier duda consulta o requerimiento que ustedes quieran durante la presentación por favor al menos lo saben nos alegra mucho que haya este tipo de iniciativas en Bolivia donde se promueva la creación de startups la generación de ideas la innovación que es lo que más nos hace falta para nuestro país nosotros estamos por supuesto muy contentos de participar de esta reunión bueno vamos a empezar con la presentación es elegente por el día de hoy bueno vamos a empezar con una una corta introducción de los tiempos de cambio que estamos viviendo luego vamos a hablar sobre Domitila Technologies nuestra visión y el equipo que conforma nuestra empresa seguramente algunas personas se han preguntado ¿qué es Domitila? ¿qué significa Domitila? ¿quién es Domitila? les vamos a explicar luego vamos a hablar sobre los proyectos en los que estamos trabajando súper interesantes por cierto luego nos gustaría compartir las experiencias y algunos consejos que podríamos darles después de 12 años fuera del país y con la enorme fortuna y oportunidad de trabajar en organizaciones del gobierno como también de la empresa privada luego vamos a compartir que seguramente ustedes ya saben recursos en internet plataformas online para poder aprender explorar y capacitarse más en esto que es la inteligencia artificial y finalmente vamos a compartir información para que puedan contactarnos ¿está todo bien? ¿pueden escucharme? sí ok, excelente bueno, vamos a empezar la presentación el futuro ha llegado el futuro está aquí me gustaría comentar un ejemplo que siempre yo comento en todas mis presentaciones seguramente algunas personas se acuerdan del auto fantástico un programa de televisión de los años 80 donde había un auto fantástico maravilloso que entendía todas las instrucciones del conductor y hacían operaciones muy arriesgadas etcétera tal vez algunos recuerdan y para las personas que son súper jóvenes por favor vayan a casa y pregunten a papá y mamá explíqueme sobre el auto fantástico bueno, les cuento que esas tecnologías que eran ciencia ficción hace 20, 30 años hoy en día existen y tenemos los ejemplos clarísimos por ejemplo los carros automáticos de Google la tecnología ya existe obviamente está mejorando cada vez más a pasos agigantados pero es más un tema de legislación de los países para que esa tecnología pueda estar en las calles funcionando luego tenemos los asistentes personales virtuales de Siri Cortán etcétera tenemos los drones que en un futuro van a hacer las entregas de medicamentos de paquetes de pizzas de forma muy óptima más barata luego tenemos ejemplos de Google Home que aquí por ejemplo en Nueva Zelanda funciona perfectamente son dispositivos que están conectados a todos los electrónicos de la casa el aire acondicionado la luz a los teléfonos a la televisión uno puede darle instrucciones órdenes y Google ejecuta porque tiene un sistema de speech recognition y también de natural language processing and understanding y bueno es así nos gusta la inteligencia artificial ha llegado para quedarse está cambiando nuestras economías nuestros países nuestras sociedades y también están impactando nuestra vida personal como ustedes deben saber estos cambios tecnológicos que hay en la inteligencia artificial está dejando a algunas personas fuera del negocio y también está creando nuevas oportunidades para generar startups para crear innovación para desarrollar nuevos productos nuevos servicios para buscar nuevos mercados como la anterior presentación por ejemplo estos dos videos me han parecido bastante interesante entonces tenemos que estar en esa tendencia todas las empresas y todas las y todas las las que manejan clientes y servicios tienen que estar ahora utilizando tecnologías de inteligencia artificial como vemos por ejemplo Amazon Amazon es una empresa gigantesca que su principal negocio antes era distribuir productos pero ahora su principal negocio es es producir servicios brindar servicios de tecnología y software básicamente los APIs entonces todo el mundo tiene que entrar a esa tendencia la banca la industria los servicios grandes los servicios pequeños el gobierno principalmente también ok y bueno le hagamos la introducción de lo que es Domitila Domitila Technologies es una compañía que está establecida y funciona en Nueva Zelanda somos un equipo de cuatro personas para empezar cuya visión es la de desarrollar aplicaciones inteligentes pero con la visión de que contribuyan no solamente la economía a las empresas a que mejoran a que sean más rentables pero también que contribuyen a la sociedad somos un equipo de cuatro personas Carla Tabuada quien les habla yo tengo una bueno soy graduada de la Universidad Católica Boliviana de la carrera de Ingeniería de Sistemas tengo experiencia de trabajar en Bolivia en Price Hotel House Cooper durante seis años prácticamente luego viajé a Japón para hacer una maestría un doctorado y un postdoctorado en Inteligencia Artificial en Machine Learning Data Mining y Text Mining luego de graduarme de la universidad he tenido la oportunidad de trabajar para la la Universidad de las Naciones Unidas muy pocas personas conocen que las Naciones Unidas tienen su propia universidad y también tienen sus centros de investigación científica alrededor del mundo dos de ellas están en Japón y yo tuve la oportunidad de trabajar para una de ellas que es el Instituto de Estudios Avanzados en Yokohama haciendo investigación y desarrollando plataformas para Big Data luego de trabajar para las Naciones Unidas también trabajé en Canadá en la Universidad de New Brunswick en un proyecto sumamente interesante que era sobre Opinion Mind Sentiment Analysis and Issue Discovery que se trataba era un proyecto financiado por políticos estadounidenses y canadienses y estábamos desarrollando tecnologías nuevas para Sentiment Analysis Emotion Analysis Ton Analysis para que estos políticos puedan conocer las opiniones comentarios de las personas de los ciudadanos en las redes sociales en el Twitter en el Facebook para que puedan saber qué opiniones tienen respecto a temas candentes en la sociedad como por ejemplo abortos inmigración trabajos economía etcétera y que puedan conectarse con las personas saber qué piensan cuál es el sentimiento de acuerdo a la región de acuerdo a la ciudad de acuerdo al género qué piensan los hombres qué piensan las mujeres quiénes están de acuerdo con ciertas políticas y así ellos entender más y proponer políticas que la gente apoye más estas políticas después de trabajar en Canadá vine aquí a Nueva Zelanda actualmente trabajo para el gobierno de Nueva Zelanda en el departamento de inteligencia para el departamento también la unidad de Insights and Analytics soy Data Scientist pero junto con mi esposo ahora les comento que Eloy González es mi esposo y estos dos compañeros de la India son hindúes hemos formado esta compañía todos nosotros trabajamos tenemos trabajos estables gracias a Dios pero tenemos esta intención esta motivación de producir estas tecnologías pero que resuelvan problemas reales a la sociedad para que no solamente sirva para que las empresas como la Coca-Cola o McDonald's venda más sino para resolver problemas sociales también Eloy les va a comentar un poco sobre su experiencia personal Hola bueno yo soy Eloy González he también estudiado ingeniería de sistemas en Bolivia en la Escuela Militar de Ingeniería soy de la primera promoción hace bastante tiempo después he tenido la experiencia de trabajar en banco y en IBM en Bolivia durante varios años toda mi vida he estado siempre relacionada hacia el computer science hacia desarrollo de software y también he tenido la oportunidad de ir a Japón a estudiar mi maestría y doctorado junto con Carla en la Universidad de Waseda y después de eso después de terminar el doctorado he trabajado en un instituto de investigación tecnológico en Japón que es auspiciado por el gobierno japonés y por el Ministerio de Educación de allá y estaba a cargo de desarrollar tecnologías de información por ejemplo uno que es un proyecto que he participado es el CrossDB Search System que es orientado a encontrar el impacto del global warming en diferentes países y para eso teníamos que primero encontrar los datos millones de datos millones de sensores universidades de casi todo el mundo que participaban de esto y he tenido la oportunidad de participar en eso y después de haber trabajado y estar viviendo casi 10 años en Japón he venido aquí a Nueva Zelanda a trabajar primero en el gobierno en la parte de inteligencia como data scientist y ahora estoy trabajando en un retailer grande que es como el Amazon de Nueva Zelanda y Australia que se llama Data Warehouse Group y eso se dedica justamente a proveer igual que el Amazon y que el Walmart a ser el retailer de productos y servicios aquí en Nueva Zelanda y en Australia por su parte tenemos dos compañeros también que son expertos y especialistas en diferentes áreas por ejemplo Javi que es de la India que ha estudiado en Londres en la Universidad de Oxford él es especialista en Deep Learning y Speech Recognition y nuestro otro compañero es otro hindú que es Vikash Vikash Kumar que él ha estudiado en Viena en Austria y es un especialista en Ontologies en Semantic Web y en Knowledge Graph juntos como decía Carla nosotros tenemos la misión y nuestra visión de haber creado Domitila es justamente para contribuir a producir aplicaciones y soluciones específicas para beneficio de la sociedad especialmente para las empresas que no tienen la capacidad económica de buscar una solución de alto costo bueno ahora les vamos a explicar quién es Domitila y les voy a mostrar una imagen para que más o menos reconozcan quién es esta maravillosa mujer Boliviana 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 por supuesto les muestro otra fotografía de ella y su famosa frase que dice nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro es una frase de la señora Domitila Barrios de Chungara una mujer maravillosa que ha trabajado muchísimo durante toda su vida por el bienestar de las familias mineras en nuestro país y una mujer a la que nosotras respetamos y queremos mucho e inspirados por su trabajo ella era una mujer esposa de minero hija de un señor minero y nosotros somos mineros de datos entonces encontramos esa conexión con ella con el hermoso ejemplo que nos ha dado de contribuir a la sociedad siempre al igual que ella queremos nosotros encontrar lo mejor de la tecnología para llevarla tanto a las empresas como a la sociedad nosotros queremos no solamente ser una empresa de éxito rentable que produzca millones de dólares pero también queremos ser una compañía que produzca aplicaciones de valor y que mantenga el espíritu humano que es el de colaboración y trabajo en conjunto nuestro principal contribución y lo que queremos lograr esta noche es justamente tener ese encouragement para que ustedes puedan perder ese miedo a ser emprendedores a innovar tenemos que tenemos que darnos cuenta de que en cualquier lugar del mundo podemos tener esa oportunidad de desarrollar una idea de conseguir aplicaciones y producir tecnología y ciencia y tecnología que tanta falta hace en nuestro país nosotros estamos muy 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 contentos y ese mensaje de la señora Domitila queremos que ustedes lo pongan en práctica y que es tan aplicable en el campo en el campo tecnológico no tener miedo no tener miedo a pensar en grande a pensar globalmente como decía el señor Arturo Calle anteriormente y principalmente y en este campo del emprendimiento y de los startups no tener miedo al fracaso porque no es que uno tiene la idea brillante y al día siguiente se va a ser popular y va a ser milionario sino uno tiene que intentar es mucha consecuencia trabajo intentar y seguir y seguir porque el fracaso es el camino al éxito entonces este es el mensaje que queremos darle el día de hoy no le tenga miedo somos absolutamente capaces los bolivianos y los latinoamericanos de producir y sobre todo tenemos la obligación no es que simplemente podemos sino que debemos contribuir con aplicaciones que es basada en nuestra experiencia porque nuestra experiencia es la diferente de un alemán un japonés de un norteamericano podemos y debemos producir y contribuir con aplicaciones que sirvan a nivel global para el mundo entero y bueno un poco más detalles de lo que hacemos como habíamos dicho anteriormente nosotros utilizamos desarrollamos aplicaciones de inteligencia artificial y de data science porque nosotros tenemos un background experiencia de más de 10 años en el campo de la ciencia de los datos desarrollamos estas aplicaciones para individuos para pequeñas medianas y grandes empresas tanto en el sector social como en la industria pero estamos más enfocados al área social ¿qué producimos? tenemos una luego les vamos a mostrar la arquitectura de nuestro framework de la plataforma que estamos construyendo y basada en esta podemos producir aplicaciones inteligentes como chatbots no solamente basadas en reglas sino que haya por detrás un knowledge graph que haya una inferencia para que haya una una respuesta inteligente de ese chatbot podemos producir reportes infographics o también interactive dashboards dashboards interactivos para que las personas que toman las decisiones tengan una visión grande completa y tomen sus decisiones basadas en sus datos ¿no es cierto? ¿cómo lo hacemos? tenemos utilizamos el básico el clásico la clásica metodología del CRISP data mining que consiste básicamente en el problem exploration data discovery prototyping refinement and solution una de las cosas importantes que aquí quiero mencionar es que nosotros trabajamos siempre en partnership con otras organizaciones y estamos enfocados en las organizaciones sociales ya les vamos a mostrar nuestros proyectos que estamos haciendo y eso es lo que nosotros hacemos básicamente trabajar en conjunto con otras organizaciones y bueno vamos a explicarles sobre los proyectos que estamos involucrados tenemos tres proyectos por el momento el primero está enfocado en el área legal en el estamos trabajando en la democratización del acceso a los servicios legales el segundo campo es el de la educación trabajando con una organización que está trabajando para reducir la desigualdad en el campo educativo y finalmente una organización que se llama ROW que trabaja en coordinación con el Ministerio de Justicia y con la UNICEF aquí en Nueva Zelanda para dar oportunidades a mujeres que están saliendo de las cárceles es un proyecto bien interesante que les vamos a explicar el primer proyecto y es muy interesante Artificial Intelligence Lawyer estamos estas dos 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 empresas Minter Ellison Ruth Watson Lawyers es una firma la firma más grande de Asia Pacific aquí en Nueva Zelanda que tiene oficinas en Nueva Zelanda en Australia en Hong Kong en Inglaterra también se ha unido con CoVentures que es una empresa tecnológica para crear un startup que se llama McCarthy Finch y nos han contratado a nosotros para apoyarles en toda la parte de la inteligencia artificial el objetivo de esta startup de esta idea de este emprendimiento es el de producir es el de dar advice servicios legales el acceso a los servicios legales y proveer consejos para para las para todas las personas a un precio razonable no sé si ustedes saben pero por ejemplo aquí en Nueva Zelanda el acceso a una consulta de un abogado de un bufet de un abogado te cobran por hora y es más o menos entre 300 a 500 dólares una hora entonces hay mucha gente que no tiene esa capacidad para poder tener un servicio legal de buena calidad y a bajo costo y por lo cuanto no van al abogado y por cosas bastante simples por ejemplo tienen ellos un contrato de trabajo que quieren saber si cumplen todos los requisitos por ejemplo si el salario el salario es legal es permitido legalmente o el número de días de vacaciones o algunas otras cosas que necesitan saber que esté escrito en el contrato para ese tipo de consultas tienen que pagar como 300 o 400 dólares para una hora de abogado entonces justamente viendo que hay una necesidad social del acceso legal a bajo costo se ha creado esta startup que está desarrollando mediante técnicas de inteligencia artificial un abogado inteligente para democratizar estos servicios se tiene un potencial por ejemplo aquí solamente en Nueva Zelanda de más de un millón de usuarios que pueden hacer uso de este servicio exactamente y el objetivo el punto único de esta startup es sumamente interesante es por ejemplo cuando uno en Bolivia cuando uno piensa sobre los abogados generalmente pensamos que cuando una persona está en problemas tiene que acudir a un abogado cuando ya es muy tarde cuando se ha escalado el problema sin embargo es completamente diferente nosotras las personas en todos los países exactamente tenemos ciertos eventos en nuestra vida cuando nos casamos cuando tenemos un hijito cuando tenemos un nuevo conseguimos un nuevo empleo de trabajo deberíamos recurrir a un abogado y que nos enseñe que nos eduque que nos ayude que nos dé todo su servicio para que nosotros tomemos las mejores decisiones desde un punto de vista legal y algo que por ejemplo estamos con lo que hemos empezado en el análisis de contratos de trabajo esta firma tiene aquí solamente en Nueva Zelanda 11 millones de documentos 11 millones de contratos de trabajo todo tipo de contratos de los cuales y todos obviamente están en versión digital pero es un structured data son datos no estructurados todos en texto en documentos PDF o en Word de los cuales nosotros estamos encargados de extraer toda esa información de los documentos obviamente utilizando tecnologías OCR extraer reconocimiento de texto extraer aplicar por ejemplo name entity recognition que es extraer las entidades de estos documentos entidades como nombres de personas nombre de ciudades de países e-mails nombres de teléfonos extraer todas esas entidades extraer las relaciones que se encuentran en estos documentos para luego construir un knowledge graph que es una ¿cómo se dice? un gráfico de conocimiento es un poquito complicado traducir al español pero es un knowledge graph lo mismo que tiene Google lo mismo que tiene Facebook ¿no es cierto? que es una es para social network analysis que tú tienes las entidades y las relaciones y en base a eso puedes realizar inferencias para que el chatbot inteligente con esta tecnología por detrás pueda proporcionar un aviso una consulta un consejo legal aquí tenemos bastantes tareas que hacemos una de ellas es hacer machine learning el deep learning también para natural long-end processing estamos desarrollando un chatbot estamos también desarrollando data science consulting utilizando millones de datos no estructurados de diferentes sources de diferentes fuentes de Nueva Zelanda y de Australia principalmente pero si ustedes analizan esto es fácilmente replicable en Bolivia especialmente para el ámbito legal donde todos sabemos que nuestro sistema judicial no es muy óptimo ni muy eficiente y tampoco es muy barato entonces esta misma aplicación traducida al español puede ser fácilmente replicable en Bolivia y esa es nuestra intención de que podamos trabajar conjuntamente para primero poder hacer en Bolivia y después expandirlo a nivel Latinoamérica ese es el primer proyecto vamos a pasar al segundo proyecto el segundo proyecto se trata sobre reducir la desigualdad escolar educacional y para eso estamos trabajando en un partnership con esta organización que se llama New Zealand Teach First que es una organización que trabaja en coordinación con Teach For All que es una organización grande que está presente en varios países en Latinoamérica está presente en Perú en en Colombia en Argentina si no me equivoco y lo que hace es lo siguiente les voy a dar un poquito de contexto sobre cómo funciona aquí el sistema educativo en Nueva Zelanda existen por ejemplo todas las escuelas de Nueva Zelanda tienen un score tienen una apuntación de acuerdo a cuán bien están están haciendo su trabajo por ejemplo se toman exámenes los alumnos todos los años y las empresas o perdón las escuelas las escuelas que perdón hay una cierta interferencia perdón voy a volver a explicar había una interferencia acá les explico el sistema educativo en Nueva Zelanda todas las escuelas tienen una puntuación de 0 a 10 de 0 a 10 por ejemplo una escuela que tiene una puntuación de 9 a 10 es una escuela que lo está haciendo súper bien porque sus estudiantes le están tomando exámenes y todos están pudiendo acceder a la universidad una escuela que tiene un pondaje de 1, 2 o 3 es una escuela que está haciendo un pésimo trabajo que tiene una mala calidad de sus profesores etcétera química matemáticas ciencias e inglés a los mejores porque pasan por un proceso de selección y por ejemplo cada año 2.000 3.000 aplicaciones solamente se quedan con los mejores 50 entonces tienen un proceso de reclutación largo un proceso grande y estos aplicantes al final que se convierten en profesores los 50 envían a estas escuelas de deciles bajos ¿para qué? para que puedan incrementar la calidad de estudio calidad de profesores en estas escuelas y que hay un impacto en los niños en las escuelas en las familias y para que los niños estén mejor preparados y puedan vencer los exámenes para que luego puedan acceder a la universidad ese es el trabajo que hace New Zealand Teach First y lo que nosotros estamos haciendo para ellos es primero optimizar su proceso de reclutamiento como les dije empiezan de dos mil dos mil tres mil aplicantes luego pasan una entrevistas por teléfono personales pasan por ciertos exámenes de cómo dan la clase etcétera entonces ellos nos han contratado para que nosotros analicemos cada etapa del proceso y que validemos si efectivamente se están quedando con los mejores con los mejores aplicantes luego también vamos a hacer un trabajo de social media analytics vamos a hacer un análisis de lo que la gente piensa aquí en Nueva Zelanda en las redes sociales sobre la educación porque hay muchas cuál es la la imagen la percepción de los profesores de la educación cuán feliz o disconforme está la gente con el sistema educativo con las nuevas leyes políticas para que les puedan tomar como feedback para que puedan mejorar sus procesos también y estamos implementando uno de nuestros productos acá que es un speech recognition system para las entrevistas que ellos hacen porque como les dije son tres mil aplicantes que tienen entrevistas telefónicas y quieren saber si no hay ciertos sesgos si no están quieren encontrar ciertos patrones por ejemplo las personas que aplican para el área de físico de matemáticas tal vez porque son tímidos o porque no son tan extrovertidos no están pudiendo vender las siguientes etapas entonces estamos ofreciendo o desarrollando más bien toda una solución basada en los datos tanto internos como externos para que ellos toman las mejores decisiones y puedan mejorar sus procesos y puedan quedarse con los efectivamente mejores 50 aplicantes de los 6 mil que aplican al principio que se registra él hoy les puede hablar sobre los el impacto social de esta iniciativa una cosa que quiero hacer énfasis aquí es decirles que esta organización es una organización de es una organización sin fines de lucro por lo tanto ellos no tienen la capacidad de contratar o de de poseer gran gran tecnología por lo que la mayor parte de ese subproceso de recruitment es manual de esas 3 mil aplicaciones que llegan inicialmente hasta llegar a los 50 finales generalmente el proceso es manual que involucra bastante tiempo de varias personas tiempo de a full time que está trabajando en este en este recruitment en proceso entonces lo que nosotros queremos hacer es utilizar esas técnicas de inteligencia artificial justamente para automatizar lo más posible todos los pasos de este proceso de reclutamiento y al mismo tiempo proveer una solución de manera que ellos puedan tomar decisiones rápidas y en eso estamos de crear un speech recognition system document database ya les vamos a mostrar el impacto social que se tiene en esto es bastante grande porque se puede mejorar las oportunidades de estudio para los niños que son vulnerables y que viven y que viven en zonas rurales y también este es un proyecto de que puede ser altamente replicable en Bolivia donde realmente necesitamos que se mejore el nivel educativo especialmente en las áreas rurales y también en las escuelas fiscales donde se necesita tener mayor calidad educativa y hay personas hay los graduados de las universidades exactamente siguiendo el mismo modelo de cómo funciona aquí se puede replicar en Bolivia donde se pueda hacer énfasis en el estudio de la ciencia tecnología computación matemáticas que es lo que nos va a sacar adelante simplemente mencionar aquí que estamos haciendo este trabajo para ellos pero también estamos en conversación con la organización grande que está en Estados Unidos de Stitch for All para poder desarrollar una aplicación inteligente para proveer educación personalizada por ejemplo cada niño cada niña tiene una velocidad de aprendizaje tiene necesita práctica entrenamiento más en este en este tópico que no en este entonces queremos identificar analizar muchos datos de los niños de las escuelas para proveer una educación personalizada porque por ejemplo los ejercicios o la práctica que necesite Juanito es completamente diferente a lo que necesite Juanita entonces queremos estamos en conversaciones para poder desarrollar justamente Knowledge Graph y una aplicación inteligente una plataforma inteligente de mentoring para que cada niño tenga el acceso a lo que necesita y no así en general como actualmente funciona este es el segundo proyecto el tercer proyecto es con la organización ROW que significa Reclaim Another Woman es una organización también non-profit organization que trabaja en coordinación con el departamento de justicia y con la UNICEF aquí en Nueva Zelanda es una organización que tiene también un programa de entrenamiento para aquellas mujeres que salen de la cárcel y que necesitan reinsertarse a la sociedad reintegrarse a la sociedad y que como ustedes pueden imaginar están estigmatizadas es muy difícil conseguir trabajo para ellas lo que nosotros les estamos proponiendo es aprovechar todo este boom que hay de datos a todo nivel ¿no es cierto? y lo que queremos es desarrollar una plataforma de digitalización porque por ejemplo los ministerios el gobierno tienen muchos muchos documentos que no están digitalizados una vez más repetimos está hecho a mano datos históricos desde 20 a 30 años que si nosotros digitalizamos podemos analizar podemos encontrar tendencias patrones y poder mejorar ¿no es cierto? de la historia de cuán bien o cuán mal lo están haciendo las empresas entonces queremos desarrollar esta plataforma de digitalización lo que queremos exactamente precisamente es que estas mujeres ayuden manualmente a digitalizar por ejemplo el scan manual de documentos y al mismo tiempo que están escaneando o por ejemplo las OCI technologies del 100% de información que pueden digitalizar solamente el 30% solamente el 70% es reconocible entonces el 30% alguien tiene que escribir manualmente entonces estas mujeres pueden definitivamente hacer este trabajo que puede ser manual monótono rutinario sin embargo nuestro objetivo como Mitila es enseñarles skills habilidades habilidades exactamente habilidades básicas en el área de la computación enseñarles habilidades básicas lo que son bases de datos computación programación e inteligencia artificial ¿por qué no? por supuesto que podemos hacerlo porque para las mujeres es absolutamente intuitivo sobre todo para las personas que somos mamás es absolutamente intuitivo aprender sobre inteligencia artificial porque lo que estamos tratando de hacer con las máquinas con estas aplicaciones inteligentes es enseñarles a reconocer patrones es algo que nosotros hacemos todos los días con nuestros hijitos en casa porque nosotras somos las que les enseñamos este es un elefante un perrito un gatito esta es la A la B la C ¿no es cierto? entonces para mí y ese es el objetivo yo personal que tengo como mujer y como mamá no solamente estas personas estas mujeres que necesitan ayuda pero a todas las mujeres en general en Nueva Zelanda y principalmente en nuestro país a que adquieran estas habilidades básicas en computación en base de datos en inteligencia artificial lo podemos hacer por supuesto tenemos la capacidad el cerebro y todo simplemente necesitamos la oportunidad de que una organización como Domitila pueda enseñarles y pueda darles acceso a este tipo de plataformas para que puedan trabajar aprender al mismo tiempo y si pueden trabajar pueden ser económicamente independientes y pueden salir de la pobreza de situaciones de violencia doméstica de situaciones de maltrato etcétera entonces es lo que estamos proponiendo con esta plataforma de digitalización con esta organización al mismo tiempo que también les estamos proporcionando servicios de data analytics y también una idea es si alguna persona conoce el mechanical torque que es una plataforma de Amazon para justamente hacer data curation data classification manualmente cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a esta plataforma puede empezar a hacer las clasificaciones manuales y puede recibir dinero a cambio entonces existen estas oportunidades que no muchas personas conocen que nosotros queremos enseñarles a las mujeres que son mamás una vez más mi interioridad y mi corazón están con las mamás que a veces porque tenemos hijitos algunas mujeres que tienen hijitos y no pueden trabajar aunque haya trabajo no pueden porque son las que tienen que cuidar a sus hijitos entonces si podemos encontrar una aplicación que les permita trabajar y estar con los hijos al mismo tiempo vamos a pero matar los pájaros de un tiro va a ser una excelente contribución a la sociedad ¿verdad? como ustedes pueden ver esas tres aplicaciones que les estamos presentando hoy día el artificial intelligent lawyer el tema educativo y ese de reinsección social son altamente aplicables al contexto de nuestro país al contexto de nuestra sociedad y eso es lo que nosotros queremos brindarles estas ideas que nosotros ya las estamos haciendo ya las estamos implementando aquí que ya tenemos algunos ya tenemos algunos resultados de esto y que nos encantaría trabajar junto con ustedes con cualquiera que se anime a hacer un startup y podemos replicar estas soluciones en nuestro país y después por supuesto irlas expandiendo poco a poco aquí quiero explicarles un poco de cómo funciona nuestra plataforma esta plataforma es más o menos genérica y funciona para todos nuestros productos una cosa que quiero aclararles es que no necesariamente nosotros estamos utilizando los apis que existen en el amazon en el en microsoft o en ibm sino también que nosotros como nosotros hemos estudiado y hemos hecho research intensamente en artificial intelligence no solamente carly y yo sino nosotros compañeros nosotros tenemos nuestras propias soluciones tenemos nuestros propios algoritmos y cada uno es especialista en algo por ejemplo carly y yo somos especialistas en algoritmos genéticos y tenemos bastantes soluciones para extraer conocimiento desde los de los datos utilizando algoritmos genéticos pero algoritmos genéticos modificados no los tradicionales que no existen en ningún lugar que no están públicos entonces esta es nuestra 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 plataforma tenemos por ejemplo diferentes tipos de fuentes de los datos pueden ser datos estructurados y datos no estructurados datos estructurados se refieren a los datos normales que están en las bases de datos y los datos no estructurados son las imágenes audios textos videos y todo tipo de datos no estructurados que están disponibles y que en realidad son el 80% de la información que existe en las compañías nosotros utilizamos esta información y le aplicamos diferentes tipos de algoritmos por ejemplo speech recognition si es video o si es audio utilizamos text mining para si es texto hacemos OCR si es que es un scan y básicamente lo que hacemos es mapearlo a un document model y lo almacenamos en una base de datos para documentos como por ejemplo el MongoDB y basado en eso ahí aplicamos una vez que los datos están en el MongoDB ahí le aplicamos todos los artificial intelligence enable que básicamente son diferentes componentes que ejecutan una tarea específica por ejemplo entity recognition topic recognition sentiment analysis anonymization trade analysis keyword analysis y un montón de cosas más que podemos hacer y una vez que procesamos y que enriquecemos los datos el data enrichment ya lo ponemos en otro formato en el mismo document model database en el MongoDB puede ser y de ahí ya podemos visualizar utilizando otras herramientas por ejemplo el knowledge graph podemos crear las relaciones podemos extraer las relaciones podemos visualizar podemos hacer social media analytics podemos hacer la optimización de procesos podemos hacer el customer engagement podemos hacer el speech analytics podemos hacer ahí al final ya podemos crear aplicaciones inteligentes ahí ya se puede visualizar todo el trabajo que hemos hecho y las tecnologías que utilizamos son las el machine learning como les decía son con nuestros propios algoritmos deep learning también natural language processing utilizamos el knowledge graph ontology y todo eso que ahora es necesario utilizar y bueno eso es más o menos básicamente toda la parte técnica y bueno finalmente algunas experiencias y consejos que podríamos darles para las personas que absolutamente les motivamos y les empujamos para que validen su idea es sumamente importante si se les ocurre una idea implementenla por supuesto que sí pero siempre involucrando al cliente al usuario final desde el principio porque a veces pensamos que tenemos una idea maravillosa nos concentramos más en desarrollar la parte tecnológica la plataforma la aplicación el software el programa o el producto y cuando sale a la luz eso ha pasado mucho aquí hemos visto muchos casos que sale es lanzado y a nadie le gusta a nadie le interesa entonces es un tiempo que se ha perdido muy importante es sumamente importante como les decía involucrar al cliente desde un principio siempre busquen por critical feedback porque generalmente nosotros tenemos una idea y le preguntamos a la mamá al papá al mejor amigo al esposo y a ella estas personas cercanas les va a parecer una idea maravillosa sin embargo busquen a personas y es bien importante busquen encuentren su nicho de mercado las personas que efectivamente a las personas a las que ustedes van a resolverle un problema busquen ese feedback y en base a eso mejoren y desarrollen el producto en Bolivia como les habíamos dicho les motivamos a que encuentren problemas reales y podemos por ejemplo en el campo de la justicia educativo y de la seguridad del campo médico se pueden hacer muchas aplicaciones muy útiles para todos nuestros compatriotas en el interior y también en las grandes ciudades en el campo médico un ejemplo bien cortito les puedo decir aquí en Nueva Zelanda por ejemplo para detectar el cáncer no necesita hacer una 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 implementación tecnológica de última por ejemplo simplemente hay una aplicación que funciona en los teléfonos celulares donde la aplicación conecta a la persona que tiene la duda si tiene cáncer con un médico con un médico real lo único que tiene que hacer es sacarse una fotografía por ejemplo de algunas manchas de alguna parte rara que tenga en su cuerpo le manda la fotografía y esta fotografía le llega a un especialista un médico de verdad que va a analizar y el médico efectivamente tiene el conocimiento y sabe ok esta persona le va a recomendar y el médico le va a decir bueno le puede hacer ciertas recomendaciones preguntas si ha estado mucho expuesto últimamente porque esas manchas desde cuando las manchas etc entonces existen aplicaciones que pueden añadir a mucha gente que simplemente resolviendo el problema para ciertos problemas entonces les motivamos muchos que busquen soluciones en estos campos justicia, educación seguridad en el campo de la medicina siguiente consejo get in love with the problem not the solution una vez más enamoran del problema no se concentren al principio mucho en la parte del software del programa de la aplicación sino validen su idea con el usuario traten de construir un equipo de gente capaz de gente que tenga el mismo proyecto el mismo objetivo que esté tan animado motivado como tú o como ustedes que no esperen hacerse millonarios a la noche para mañana es un proceso si la idea es buena si la idea resuelve problemas del mundo real va a ser exitosa y va a ser implementada globalmente y finalmente de que sean muy activos en atendiendo a meetups atendiendo este tipo de eventos haciendo trainings el networking es sumamente importante y ese feedback de la gente siempre va a ser enriquecedor y les va a hacer mejorar en sus ideas en sus productos en sus servicios una cosa que quiero yo hacer es que no se limiten por el dinero porque a veces hay por supuesto que se necesita inversión para cualquier tipo de startup pero recuerden que el google el facebook el microsoft todos han nacido de un garaje han nacido de una idea entonces no se concentren primero en obtener las ganancias ni tampoco preocupense mucho por el tema de la inversión al principio concéntrense en la idea y una vez que se tenga la idea poco a poco las puertas se van abriendo júntense con gente capaz como dice Carlita y con con socios de negocios motivados es muy importante tener esa red de contactos y por supuesto ampliar la red de contactos no solamente a nivel local ni a nivel nacional sino también a nivel internacional y para esto es importantísimo de que puedan hablar otro idioma por ejemplo el inglés que es sumamente necesario y finalmente una página una slide súper sencilla y súper rápido de los cursos online seguramente les decía ya conocen Cursera hay cursos muy buenísimos sobre Data Science Machine Learning Deep Learning Natural Language Processing busquen por favor material en el Cudacity en el EDX existen cursos prácticamente gratuitos bueno gratuitos y los que no pueden obtener certificación por un precio muy accesible 50 70 dólares y pueden adicionar en el LinkedIn en su página ¿no es cierto? para el desarrollo profesional Free App o software si quieren ustedes investigar les recomendamos aconsejamos que experimenten con RapidMiner con NIME que es una aplicación producida en una universidad de Alemania ART por supuesto existen muchos recursos videos en YouTube para que ustedes puedan aprender aplicar puedan hacer practicar con clustering métodos classification y finalmente decirles que actualmente tanto Microsoft Azure como Blumex de IBM están proporcionando cuentas gratuitas como trials por un mes que ustedes tienen para acceder a sus APIs para crear aplicaciones para que tengan un poquito el sabor de cómo funcionan esas tecnologías hay muchas oportunidades solo depende de ustedes está en sus manos tienen más oportunidades que nunca 10-20 años en nuestros tiempos no era aquí hoy en día depende principalmente de ustedes del interés y el empeño el esfuerzo el trabajo que le pongan para actualizarse continuamente para aprender para estar activos para trabajar en su networking y para trabajar en esa idea que estoy segura que van a tener y que la van a desarrollar la van a implementar y van a ser súper exitosos y así todos en conjunto vamos a ayudar a nuestro país qué lindo mensaje qué lindo mensaje bueno eso es eso prácticamente es todo finalmente la información de nuestro concepto los correos electrónicos estamos 100% disponibles para sus preguntas dudas para que ustedes quieran también adicionen nos en el LinkedIn en la red profesional para cualquier consulta en lo que podamos ayudarles estamos siempre siempre disponibles para todos ustedes súper Carla súper Eloy ¿penderíamos la luz? para que nos vean ahora Carla Eloy vamos a pasar a la sección de preguntas ok no sé si alguien tiene alguna pregunta es la primera vez chicos que ellas están en España ¿no? y lo que nos dan también no había llevado a los trabajadores acá no estamos llevando a los trabajadores de la escuela y ahí ¿no? así que como aquí le preguntan a los trabajadores que están apoyando a los trabajadores buenas noches mi nombre es Corina Marión primero felicitarlos me parece impresionante lo que están haciendo el impacto social y demás ahorita se me acaban de ocurrir millones de ideas para hacer en Bolivia ¿qué tan importante es para las startups aquí en Bolivia tener una aceleradora a mano y no tener que recurrir al extranjero lo cual implica un gasto adicional encima de tener que quedarse alojarse y demás si tienes muchísima razón y en eso el gobierno y las universidades tienen que hacer un gran trabajo de proporcionar las oportunidades para personas como tú que tienen las ideas que tienen las ganas tienen que definitivamente las universidades si hay alguna persona por ahí de la universidad católica algún profesor alguna persona que tenga autoridad por favor impulsen es sumamente importante para nuestros jóvenes para personas como ustedes que hayan estos programas porque no es lo mismo pueden ustedes ver en el internet pero no es lo mismo hacer un curso en vivo y que les orienten y les guíen y les den los tips y los hints es diferente por lo tanto no se desanimen lamentablemente como a nosotros nos ha pasado uno tiene que buscarse las oportunidades construirse las oportunidades eso nos pasa mucho a los latinoamericanos pero eso también nos permite resolver problemas somos problem solving nuestros skills en problem solving son enormes gigantes pero si tiene razón se necesita un trabajo del gobierno de las universidades para proporcionar estas oportunidades yo creo que estos aceleradores tienen que ser en conjunción con las empresas las empresas tienen que hacer el funding poner la plata las universidades tienen que poner los estudiantes las empresas también tienen que poner los problemas entonces ir solucionando ir solucionando los problemas en ese entorno tiene que haber como un ecosistema para que todos estos emprendedores que somos todos nosotros tengamos las condiciones las condiciones y las herramientas para poderlo hacer excelente gracias muchas gracias ¿hay quien más que quiere preguntarle algo de los estudiantes? yo tengo una última pregunta ¿estás? yo yo también ¿aquí es una? ya hola Carla hola Eloy yo quería consultarles sobre el tema de la de la implementación que están haciendo con mujeres y las cárceles para reinserción laboral ¿en qué stage están? ¿están empezando? ¿están tal vez un poco más avanzados? no sé si nos pueden comentar un poquito más al respecto sí claro que sí estamos estamos en negociaciones lo que pasa es que y nos pasa eso a veces uno piensa esta es una organización pequeña non profit y sus problemas son pequeños pero uno se acerca y se da cuenta que son problemas enormes y están conectados con la UNICEF con el ministerio y con el gobierno y son problemas enormes entonces por el momento estamos en conversaciones sobre nos faltan cosas para hacer se pueden hacer muchas muchas cosas data analytics data driven innovation se puede hacer esta plataforma entonces por el momento estamos negociando sobre específicamente con qué vamos a empezar y cuán grande va a ser el proyecto porque al principio pensamos que iba a ser un proyecto corto pequeño de 6 meses pero estamos viendo de que ellos basadas en las explicaciones que les damos y lo que se puede hacer con sus datos y en las plataformas que se pueden crear con los datos que están digitalizando y los que no entonces vemos que es un proyecto grande bastante grande y por el momento estamos negociando estamos identificando cómo vamos a empezar este viernes justamente para nosotros es miércoles en dos días más tenemos reunión con estos señores y vamos allá a definir específicamente cuáles van a ser los primeros pasos bueno los siguientes pasos de acción y como decía Carla cuál va a ser específicamente el problema crítico que vamos a resolver inicialmente cuáles son sus prioridades y en base a eso vamos a desarrollar genial muchas gracias y éxitos gracias bueno hola hola soy Yacy bueno actualmente yo estoy trabajando con unos niños de casas hogares en las cuales estamos capacitando en el área tecnológica pero también estamos capacitando en áreas exactas como matemáticas por ejemplo y tratamos de ir encontrando su elemento entonces quería ver si es que ustedes conocen algún proyecto relacionado para ayudar a encontrar justamente uno sería el elemento de los muchachos y otro para poder encontrar cómo mejorar las técnicas en cuanto a la educación se refiere de acuerdo a los skills que tiene cada niño exactamente ustedes están dando capacitación en programming por ejemplo en coding qué tipo de capacitación están dando sí sí les estamos enseñando a codificar tanto páginas web como aplicaciones móviles principalmente eso también les estamos dando temas de emprendimiento hemos tenido algún evento justamente en Startup Weekend donde los son chicos de 10 a 15 años de edad ok perfecto sobre esto les cuento que en Estados Unidos en Inglaterra Nueva Zelanda en Canadá están sumamente avanzados ellos saben estos países saben perfectamente que esto es lo que va a mover y mantener y revolucionarse economía por ejemplo en Inglaterra en las escuelas no son solamente iniciativas privadas sino en las escuelas a los niños a los 12 años de edad tienen que saber por lo menos 3 lenguajes de programación y para eso tienen programas que se llaman Steam Program no sé si han escuchado hablar sobre eso no es cierto que son programas que se enfocan en Science Technology Engineering y son programas que están disponibles en todas las escuelas por ejemplo mi hijito tiene acceso a este programa y son como exactamente son como startups les entrenan a los niños desde pequeños a tener una idea en lo que a ellos les gusta por ejemplo a mi hijito le encanta el table tennis el ping pong entonces están en un proyecto en este programa que está midiendo la velocidad de la pelota está midiendo el movimiento de las manos de los pies de los jugadores de los players entonces es es una forma hermosa maravillosa no solamente de aprender abstractamente sobre lo que es matemáticas sino de aplicar los principios de físicas de matemáticas etcétera entonces para tu pregunta específica existen muchos programas nos podemos mantener en contacto Steam Program para coding ya debes conocer Code.org Scratch CodeMonkey hay un montón de recursos disponibles en la web que son algunos gratuitos pero sí es una conjunción es una coordinación es un trabajo en conjunto es solamente una persona con mucha buena intención que tenga no va a hablar mucho lo que les decía networking es bien importante que en su caso hablen con las universidades a mí se me ocurre y lo he planteado ya varias veces los graduados de ingeniería de sistemas tienen que ir al campo a las escuelas enseñar programing a los niños así como se hace con la carrera de medicina que se hace un año de internado tres o cuatro meses de internado provincia de provincia no es cierto si el gobierno si las universidades se unieran si tu iniciativa si tu te mueves en eso yo te apoyo y te apoyamos 100% con domicilidad no se pudieran unir y crear un programa para que esos recién graduados vayan al campo y enseñen a nuestros niños la programación le pongan la semillita de la programación en su cabeza y en su corazón imagínate que grandes cambios podríamos lograr en el largo plazo y eso es el problema son proyectos que no son de un año dos años son programas que te van a dar resultados en 5, 10, 20 años plazo ¿no es cierto? lamentablemente las autoridades no están no tienen la intención de producir a largo plazo pero sin embargo estos cambios en nuestra sociedad en nuestra sociedad los tenemos que lograr nosotros las personas los hombres y las mujeres para que tenemos que producir esa presión social para que nuestro nuestro gobierno nuestras universidades y nuestra industria apuesten e inviertan por este tipo de programas hay que seguir trabajando muchachos hay que hacerlo hay que hacerlo uno de los proyectos que nosotros estamos trabajando que les hemos explicado que es el New Zealand Teach First puede ser bastante aplicable a esto para encontrar las personas que son las idóneas y las ideales para dar los cursos y también para poder como tú mencionabas para poder ir al ritmo del skill de los niños porque no todos aprenden al mismo tiempo para que se pueda personalizar el contenido y personalizar el progreso de cada estudiante de cada niño esto sí prácticamente sí se puede hacer si tú tienes una página web o alguna más información sobre tu organización con mucho gusto podemos aportarte con ideas o en lo que podamos o podemos contactarte con esta organización grande que es el New Zealand Teach First que es una sucursal de Teach All de Estados Unidos ya muchísimas gracias les voy a pasar mi contacto igual yo ya tengo su contacto ok gracias creo que con eso terminamos las preguntas ¿no? sí lo más interesante de todo esto es como decía es la primera vez que nuestros compañeros están mencionando lo que están haciendo ¿no? y lo que tiene que abrirnos todo este tema es ¿a dónde queremos apuntar? ¿a dónde queremos llegar y dónde tenemos que empezar ¿no? estamos haciendo este día sábado el Startup Weekend Women y hay una conexión con esas personas que están intentando hacer el cambio ¿no? Arturo vino como facilitador antes de que salga todo lo que el proyecto de Sorune y Sorune además tenía su Startup Weekend de streaming y cuando comenzó a unirse con las personas por ejemplo creo que se conoció con su advisory board que es Sergio que decía el boliviano en el evento en La Paz entonces en esos eventos es donde se arman esas cosas ¿no? y algo interesante por ejemplo que tenemos una de las startups que nos ayudan de los proyectos hoy día los pequeños viendo de estos que tenemos porque ya tenemos los proyectos también y luego también vamos a dar algo de los que y en eso ya tiene un parque es un poco un parque de Startup Weekend ¿no? entonces lo que nos ayuda es un poco de menos si no sea que en este momento nos denle muy cuenta de que lo que nos está diciendo realmente a esta corágine de innovación nos ayuda a intentar encontrar los lugares donde podemos armar cosas ¿no? y eso es lo que creo que estamos intentando hacer para el equipo de organización en ver cómo se puede hacer innovación para mujeres o mujeres y tenemos algunos premios o algunas cosas que quería decir antes de que pasemos a los dejejos ¿no? ya nos llegó el comentado ya nos queríamos hablarles sobre este evento el Startup Weekend Women tiene un enfoque especial en inteligencia artificial porque justamente en la fecha en la que se va a realizar este evento también se están realizando a nivel mundial otros 11 eventos de inteligencia artificial y lo que buscan es competir con las mejores ideas para que el líder de un equipo pueda participar en el evento que es el último Rubén París a finales de octubre entonces el equipo que gane en este caso de las 11 ciudades va a ir con todos los gastos pagados ahí ¿qué oportunidad te ofrece Hello to More? puedes contactar con inversores este evento reúne a las empresas y a las startups que tienen lo último en tecnología desde lo más simple hasta lo más profundo en tecnología y entonces lo que busca en esta oportunidad TechStars es que todas estas empresas se reúnan y que las empresas en este caso simplemente ideas de startups puedan ir a hacer estas redes de contactos y puedan crecer más adelante además tenemos nosotros otro plus que es gracias a el futuro tenemos la oportunidad de que pese a que si no ganamos con todos los gastos pagados podemos recibir un funding ¿cuánto? ¿cuánto? Podemos recibir mil dólares para poder cubrir nuestros gastos para ir al evento de Hello to More hemos contactado a los organizadores y ellos justamente nos dijeron que nos van a dar la misma visibilidad que un equipo ganador vamos a tener el mismo recorrido que un equipo ganador y el ticket se les va a ofrecer también de la misma forma entonces son dos oportunidades realmente grandiosas que deberíamos aprovechar porque a diferencia de otros eventos que son super tech en los que te piden que tengas un producto acabado lo que puedes hacer aquí es enfocarte en lo que es más importante a la hora de tener un entendimiento que es tu modelo de negocio ver si realmente tienes el mercado porque puedes tener un producto maravilloso pero si no tienes quien te lo compre no sirve de nada entonces en este fin de semana te puedes empujar a hacer eso obviamente se va a validar que sea posible realizar implementar la inteligencia social por detrás porque vamos a tener un test que va a ver si lo que le estamos ofreciendo es algo viable o no pero el énfasis que se va a dar es en el modelo de negocio esa es una oportunidad que muy pocas veces se tiene aquí en Bolivia porque cuando quieres que alguien te invierta en mí no puedes ir con ideas ¿a quién le han dado dinero por ideas aquí en Bolivia? ¿alguien? ¿alguien levanta la mano? creo que a nadie siempre te pidan un producto pero en esta oportunidad puedes ir con una idea esas son cosas que solamente pasan en Silicon Valley entonces esta es una oportunidad que te les está dando y es un fin de semana en el que puedes enfocarte a ver si esa idea que tienes va a funcionar si no funciona bueno no perdiste 6 meses ni 3 meses de tu tiempo viviéndote entre varias cosas te enfocaste en ese fin de semana y puedes pivotar a otra cosa en el futuro entonces eso es lo que les queremos ofrecer y animarlos a participar porque oportunidades como esta sobre todo de participar y competir con tan pocas ciudades por una oportunidad como esta no ocurre siempre generalmente hay un evento que es el global en el que puedes también ir a un evento mundial y competir pero compitas contra por lo menos 50 ciudades para ganar un premio entonces la competencia es muchísimo más dura y ahí encuentras de todo tipo entonces aquí es bien específicos son solamente dos ciudades pero tienes también la oportunidad de presentar una idea bastante innovadora eso no ocurre todos los días así que realmente vamos a participar si quieren hoy pueden preinscribirse en el momento de los artículos el costo del evento es de 180 bolivianos porque queremos cubrir toda la limitación de todos esos tres días son tres días en los que ustedes se enfocan en realizar esta idea y pueden hacer con bonita si no tienen no hay ningún problema se pueden preinscribir y es una oportunidad que también creanme le van a sacar el cubo de 180 bolivianos y por qué vamos a perder un segundo vamos a tener dos además de los mentores globales vamos a tener dos mentores globales que están específicamente en inteligencia artificial uno es Mike Rainer y las mentores Joana y Kirt ambos tienen startups y empresas en inteligencia artificial entonces podemos tener esa oportunidad de nosotros hacer y las consultas técnicas de tener otros puntos de vista además todos los participantes van a tener gratis el acceso al cloud de Google van a poder usar durante todo ese fin de semana toda la tecnología que nos ofrece es MIMS que es para procesamiento del lenguaje y RITAS AI que es para trabajar con algo muy parecido a su ¿sí con el no? sí ajá que es con el cotizamiento de lo que entonces es una oportunidad que no pueden perder además todos los 11 equipos van a tener la oportunidad de tener tres meses de incubación online por parte del equipo de Bridge for Millions for BIMS entonces nadie te ofrece ese tipo de cosas gratis y que esto es una muy buena oportunidad si ganan ahora pese a que no ganen el mundial van a poder recibir esta mentoría y esa motivación así que espero que se animen a participar y bueno si tienen dudas pueden preguntar ahora espero que todo lo que estén aprendiendo también les sirva bastante para ahora y para más adelante gracias ahora va a ser y luego a la vuelta Daniela va a contar su experiencia con mi un tal gracias Arturo gracias gracias Arturo gracias muy interesante todo lo que he escuchado también muchas gracias y gracias por escucharme también si vamos a hacer contacto entonces Arturo ahora les vamos a mandar a refrigerio lo voy a cortar el broadcast ya perfecto ya nos vemos cuídate bye bye chao